Baby, dime la verdad Si te olvidaste de mí Yo sé que fue una noche na' más Que no se vuelve a repetir Tal vez en ti quise encontrar Lo que en otra perdí Con orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir No me gusta perder Sigue, ¿verdad? No sé qué estamos esperando El orgullo nos está ganando Baby, dime la verdad Si te olvidaste de mí Yo sé que fue una noche na' más Que no se vuelve a repetir Tal vez en ti quise encontrar Lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir ¿Verdad? Eso es lo que está pasando Como si Si te olvidaste Porque si te olvidaste Que te olvidaste Que te olvidaste Que te olvidaste